Si usted no quiere que le pase esto Entonces este video es para usted ¿Cómo dejar el carro apagado en una subida? Bueno aquí, se orillan independientemente del cambio No importa el cambio en el que ustedes lleguen Simplemente tienen que mirar en la puntita del carro, se orillan y ya Si ustedes quieren un tutorial de cómo orillarse Denle like a este video y comenten aquí abajo si quieren ese tutorial Porque ya les tengo la táctica para orillarse bien al andén yendo de frente Ustedes vieron que llegué aquí con clutch y freno Y nos vamos a quedar así hasta que hagamos los cuatro pasos ¿Listo? No le vayan a soltar ni el clutch ni el freno al carro Ni hasta que hagan los cuatro pasos que les voy a decir Primer paso, van a girar la dirección una vez el logo Una vez el logo, hacia el lado donde esté el andén ¿Listo? ¿Esto para qué? Por si se les llega a rodar el carro Que el carro se les vaya hacia el andén ¿Listo? Y no se les vaya, digamos, hacia atrás Se atropellera un poco el carro Si de gente y bueno, lo que haya atrás ¿Listo? Siguen con los pies ahí como los ven Bueno, luego de eso Vamos a hacer el segundo paso Que es apagar el carro Si ven la llavecita Bueno, a ver, quitemos esto acá ya Si ven la llavecita Bueno Resulta que los carros prenden hacia el motor Y apagan hacia nosotros O sea, hacia el motor prende el carro La llave girándola hacia el motor prende Y girándola hacia la cabina Hacia donde estamos nosotros Apaga Entonces vamos a apagar el carro Hacia nosotros la llave No vayan a soltar el freno Porque aquí ya la bomba de frenado se apagó Y si ustedes llegan a soltar el freno Y lo vuelven a hundir Ya no les va a funcionar Porque el carro se apagó Entonces tienen que arsicar con el freno ahí Que ahí es donde está haciendo presión Pero no va a tener más presión Si ustedes sueltan y vuelven y frenan Listo Después de eso En el tercer paso Independientemente del cambio En el que ustedes hayan dejado el carro Hayan llegado en quinta En cuarta En tercera En neutro En segunda No importa Ustedes van a buscar la primera Entonces digamos que llegue en tercera Entonces ponen neutro Y primera No he soltado los pedales Y en el último paso Ponemos duro el freno de mano Hasta el tope Listo Ahí Ustedes que van a hacer Primero van a soltar el clutch ¿Por qué el clutch? Porque ustedes sueltan el freno El motor todavía no está agarrando a las ruedas Ah Y yo puse primera Precisamente por eso Porque es el cambio que tiene más fuerza Y ahí el motor queda haciendo fuerza Queda bloqueado Porque queda apagado Y queda bloqueando las llantas de la tracción En este caso serían las llantas delanteras Si el carro tiene tracción trasera Pues quedan bloqueando las llantas de atrás Listo Primero sacamos el embrague Para que el motor haga su función De bloquear las ruedas Y finalmente Sacamos el freno Y miren que no se me va a caer Para nada el carro Miren Ahí no se cayó para nada Y quedó totalmente bloqueado Bueno ahora vamos a hacer el mismo Pero ahora ¿Cómo sería? Dejándolo mirando hacia abajo el carro En una bajada extrema Vamos a mirar Cómo se haría Entonces Muy sencillo Llegamos Lo mismo Muy parecido a la subida Es parecido de hecho Nos orillamos Bien orilladitos Bueno ahí quedo con la piedrita Tin 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 Bien orilladitos Vamos a buscar un lugar Donde no esté esa cosa sube Aquí Orillarnos por acá Entonces bien Nos juntamos bien al andén Tin 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 Clutch Bueno freno Y después el clutch Como ustedes quieran O clutch y freno Como ustedes quieran Ya igual Ustedes van muy lento Y están estacionando Entonces aquí el orden Realmente no importa tanto Como ustedes se dan cuenta Tenemos los pies en clutch Y freno en este momento Entonces lo primero Primer paso Lo mismo La dirección hacia el andén Vamos a dejar Le vamos a dar una vuelta Luego hacia el andén ¿Para qué? Por si se nos llega a caer Que le pegue ahí mismo Al borde del andén Y no se vaya más el carro Pues en dado caso Que se nos quisiera ir Segundo paso Entonces vamos a dejar El carro en reversa Esta vez ¿Y por qué en reversa? Pues porque estamos Mirando hacia abajo Listo Entonces hay que dejarlo En el cambio opuesto Donde queda el piñón opuesto En subida se deja primera Pero en bajada Se deja reversa Listo Dejan el carro en reversa Para que el motor Al estar apagado Quede bloqueando Las ruedas de la tracción Miren que no he soltado Todos los pedales Ponemos En el tercer paso Ponemos El freno de mano Perdón En el cuarto paso ya Ponemos el freno de mano Duro Y ya finalmente Primero sacan el clutch Para que el clutch Que ya conecte La transmisión A las ruedas Y el carro Quede bloqueado Primero acá De la embrague Y por último Sacamos el freno Y miren El carro quedó totalmente Amarrado Mirando hacia abajo Y sin ningún riesgo De que se caiga Miren Aquí me puedo mover Miren Me estoy moviendo Y el carro Queda totalmente bloqueado Y está bajada Está bien dura Y bueno gente linda Espero les haya servido Este video Yo sé muy Muy básico Pero pues la idea Igual es Ayudarlos a quienes Les sirve este video También recuerden Suscribirse a mi curso En Patreon Son unas claves En orden Desde un nivel Muy fácil Dependiendo del nivel Que ustedes tengan Hasta un nivel Bien difícil Las claves Son en orden ¿No?